Hola a todos, qué gusto, aquí comienza Alodoc, hoy nuevamente para hablar de temas de salud importantes para la familia, para el bienestar de todos. Hoy elegimos hablar de la tuberculosis, que es una enfermedad grave causada por una bacteria que inicialmente afecta los pulmones, pero que también puede llegar hasta otros órganos y afectarlos. Vamos a conocer mucho sobre esta enfermedad hoy en Alodoc, bienvenidos. Para hablar de tuberculosis, tenemos hoy una experta en el tema, estamos hablando de la doctora Elsie Cristina Sierra, internista del CES. Qué gusto tenerla con nosotros, doctora, adelante. Buenos días, muchas gracias. Bueno, generalmente esta enfermedad, cuando mencionamos la palabra tuberculosis, nos asustamos porque es una enfermedad grave. Digamos que por tradición o escuchando a nuestros mayores, hemos sabido que es una enfermedad que puede ser letal en muchos casos. Sin embargo, qué rico comenzar dándole a los televidentes como un parte de tranquilidad con respecto a la tuberculosis. ¿Por qué se da? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, producida por una micobacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, cuyo único reservorio es el humano. Es una infección de distribución mundial y puede afectar a cualquier persona, independiente del sexo, la raza y el estatus socioeconómico. Pero ciertamente hay una población más vulnerable a sufrir la infección, como son las personas que viven en hacinamiento, los inmunosuprimidos, la población con VIH, los desnutridos y los que viven en aquellas regiones donde hay dificultades para acceder a los servicios de salud. Esta infección es curable en la mayoría de los casos con tratamiento, pero desafortunadamente, como bien lo indicas, es una de las primeras 10 causas de muerte en el mundo. ¿Y lo sigue siendo? Sí, señora. ¿Incluso en nuestro país todavía es un tema de preocupación? Claro. En Colombia es un problema de salud pública. Según datos del Programa Nacional de Tuberculosis, cada año se reportan poco más de 14 mil casos y esos son los que están registrados. Habrá muchos pacientes que aún no han sido diagnosticados. Bueno, doctora, ¿cómo se manifiesta la tuberculosis? Las manifestaciones clínicas dependen del órgano afectado. Como bien lo dijiste, en cualquier parte del cuerpo se puede presentar la tuberculosis. De lejos, la forma más común es la pulmonar. Entonces, los síntomas clásicos serán tos con espectoración con flema por más de 15 días. Eso es lo que denominamos los médicos una persona sintomática respiratoria. En Colombia, todo aquel que tenga tos por más de dos semanas se le debe estudiar tuberculosis. Ahora, estos síntomas se suelen acompañar de síntomas generales que son comunes a todas las formas de tuberculosis, como son fiebre, sudoración en las noches, pérdida de peso, pérdida del apetito, debilidad, cansancio o fatiga. Muy clara, doctora, en su información. Hemos dicho también que es una enfermedad muy contagiosa. ¿Cuáles son esos medios de contagio? Bueno, la tuberculosis se transmite por aerosoles. Los aerosoles son partículas diminutas, de menos de 5 micras, o sea, imperceptibles al ojo humano, que todos, tú, yo, expulsamos al aire cuando hablamos, cuando reímos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Alguien enfermo de tuberculosis expulsa esos aerosoles y dentro de esos aerosoles está la micobacteria. Luego, un individuo sano entra en contacto cercano con el enfermo de tuberculosis, inhala esos aerosoles y a través de las vías respiratorias alcanzan el pulmón, donde inicia el proceso de respuesta del sistema inmune ante la infección. Bueno, una persona que tiene tuberculosis, doctora, digamos que si hace un buen tratamiento y es disciplinado con todo lo que le ordene su médico, ¿puede llegar a tener nuevamente calidad de vida y curarse definitivamente? Absolutamente. La mayoría de las tuberculosis son curables siempre y cuando el paciente se le inicia el tratamiento oportuno, el tratamiento adecuado y lo reciba por el tiempo adecuado, porque como es un tiempo prolongado de tratamiento, muchos pacientes abandonan y es donde recae la infección. Qué bueno que usted tocó ese punto de tratamiento prolongado, porque sí estamos hablando de meses para tratarla. ¿Qué tiempo estimado? La mayoría de las tuberculosis sensibles se tratan por seis meses. Es de las infecciones que más tiempo de tratamiento requieren en el mundo. Seis meses. Las tuberculosis que se ubican en la cabeza, en el sistema nervioso central, se tratan entre nueve a doce meses. Las tuberculosis que afectan los huesos se tratan entre seis a nueve meses. Y las tuberculosis resistentes, o sea, las que no le sirven los antibióticos de primera línea, se pueden tratar tanto como dos años. Es bastante extenso ese tratamiento. Es muy prolongado el tratamiento. Es decir, que es una bacteria difícil de erradicar. Difícil de erradicar, sobre todo porque evade muchas de las respuestas a los antibióticos y al sistema inmune. Es capaz de evadirla. Entonces, por eso hay que prolongar el tratamiento. Durante todo este tiempo que la persona está en tratamiento, ¿está contagiando? ¿Es peligrosa para los demás? Excelente pregunta. La hacen muy frecuentemente los familiares de los pacientes. Entonces, una persona que inicia tratamiento es contagiosa para los demás en las primeras dos semanas. La mayoría de las veces, en las primeras dos semanas, tenemos muchas precauciones para disminuir el riesgo de contagio de su entorno. Luego de dos semanas de tratamiento, en algunos casos, luego de cuatro semanas de tratamiento, la persona deja de ser contagiosa para su entorno y a partir de ahí puede asumir una vida relativamente normal. Qué bien, doctora. Bueno, entonces, vamos a revisar esos signos de la tuberculosis y algunos otros daños que puede causar en el organismo. Pero, digamos que esta es una explicación sencilla y si usted tiene algo, pues, que pueda ampliarnos un poquito esta información, maravilloso. El primero es un sentimiento de enfermedad o debilidad. Es, pues, digamos que un signo de alerta adicional a todos los que usted ya nos mencionó anteriormente. Pérdida de apetito y peso. Pierden mucho peso. Los pacientes con tuberculosis pierden 10, 12 kilos en cuestión de meses. Tres, exacto. Uno o dos meses, una pérdida exagerada de peso. Escalofríos, fiebre, sudoración nocturna. Síntomas muy frecuentes. Todo paciente que tenga estos síntomas que nosotros denominamos constitucionales, pérdida de peso, fiebre y sudoración en la noche, hay que buscarle tuberculosis. Otras enfermedades los pueden producir, pero tuberculosis es muy importante en Colombia. Tos grave que dura tres o más semanas. Importante. Lo mencionó. 15 días. 15 días es el punto de corte que utilizamos para definir el sintomático respiratorio. Bueno, y adicional, también puede sentirse ese dolor torácico. Sobre todo cuando toman aire profundo. Con la respiración puede dar dolor de pecho, sí señora. Seguimos revisando, entonces, algunas complicaciones que podrían presentarse por la tuberculosis. Comenzamos por los huesos. Correcto. Sí, pues, digamos que el paciente puede experimentar ese dolor medular y la destrucción articular también. Correcto. Se pueden inflamar las articulaciones, ponerse rojas y calientes cuando la tuberculosis es osteoarticular. ¿Y qué pasa entonces con los huesos? Sufren un proceso de degeneración, pero con el tratamiento y el paso del tiempo vuelve y se regenera el tejido afectado. ¿Esto sucede porque, doctora, hasta este punto llega la bacteria o cuál es el efecto en el organismo? Excelente pregunta, porque mira que el aerosol ingresó por el pulmón, entonces mucha gente me pregunta, ¿y cómo llegó al hueso? Exacto. A partir del pulmón penetra la circulación sanguínea y se siembra en el hueso. O se siembra como tienes ahí en las meninges y puede producir meningitis. O se puede sembrar en la piel y puede producir una infección en la piel. O en los oídos, o en los riñones, en diferentes órganos. Bueno, usted siquiera está con nosotros hoy para explicarnos todos estos temas de interés para todos. Incluso el cerebro puede verse afectado. Dice que se puede derivar una meningitis. Y esta meningitis es muy importante porque tiene un patrón de presentación distinto a la meningitis aguda clásica. Esta es una meningitis que da un dolor de cabeza, pero larvadito, prolongadito. Me duele, pero me duele suavecito, pero no se me quita. Y empiezo a tener cambios del estado de conciencia. Más dormido o hablando incoherencias. Es un signo de alarma para consultar. Muy bien. El hígado y los riñones también son órganos que pueden verse afectados por esta enfermedad. Puede perjudicar la filtración de desechos y conllevar a la aparición de sangre en la orina incluso. Correcto. Y muy importante, la tuberculosis cuando es diseminada puede agrandar el tamaño del hígado, provocar dolor abdominal. Y como bien mencionas, podría provocar sangre en la orina, pero esa sangre usualmente no es visible para el ojo, sino que la detectamos en un examen de laboratorio. Muy bien. El corazón puede perjudicar la capacidad de este órgano para bombear sangre, lo que puede provocar un taponamiento cardíaco, una enfermedad que puede resultar mortal. Correcto. Cuando hay tuberculosis pericárdica, que es la tuberculosis que afecta la membrana que rodea el corazón, esa membrana empieza a producir un líquido inflamatorio que va llenando, va llenando, va llenando la cavidad pericárdica y restringe el movimiento del corazón. Y puede ser potencialmente mortal. Pero entonces, digamos, doctora, que son a raíz de la afección en estos órganos, que puede llegarse a decir que la tuberculosis es letal o en qué casos definitivamente, si hay un tratamiento, si hay, pues digamos, un adecuado manejo, puede llegar hasta la muerte. Correcto. Los pacientes que fallecen por tuberculosis típicamente fallecen porque no consultan oportunamente, porque no se reconoce la enfermedad y no se inicia tratamiento oportuno o porque abandonan el tratamiento y la enfermedad progresa. La mayoría de los pacientes tratados sobreviven y la mayoría no tienen secuelas. El problema es cuando no iniciamos el tratamiento o cuando a pesar de haberlo iniciado, el paciente lo abandona porque se cansa de tomar medicamentos por seis meses o más. Hoy en día, ¿cómo está el cubrimiento de esta enfermedad en las EPS? ¿Ellas responden en su totalidad por este tratamiento completo? ¿Completo? Absolutamente. El tratamiento está en el plan básico de salud. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Es decir, que todos los médicos somos responsables de enviar los datos de ese paciente para que se ingrese a un programa de tuberculosis y le puedan hacer el seguimiento periódico y definir que se curó de la tuberculosis. ¿Puede haber pacientes, doctora, que sean resistentes a cierto tipo de antibiótico y entonces tengan que repetirlo o extenderlo? Es más grave que repetirlo. Resulta que una de cada 10 tuberculosis son resistentes a los antibióticos convencionales que de hecho son los más efectivos, los de primera línea. Cuando tenemos un paciente con tuberculosis multidrogo resistente o extensamente resistente, los tratamientos empiezan a ser menos efectivos, más tóxicos para el cuerpo y se deben tratar por más tiempo. Entonces, ojalá pudiéramos evitar que un paciente desarrolle o evolucione una tuberculosis resistente y en parte eso se logra garantizando que cuando la tuberculosis es sensible y le damos los antibióticos de primera línea, el paciente se los tome como es y por el tiempo que es. Cuando el paciente abandona el tratamiento, la bacteria empieza a crear mecanismos de resistencia y cuando la tuberculosis se vuelve resistente, ya no le sirven los antibióticos más efectivos que tenemos. Tenemos que recurrir a unos que no nos garantizan la cura y que hay que darlos más tiempo. Excelente explicación, doctora. Le invito a que hagamos una breve pausa, vamos a unos mensajes y regresamos en Alodo, que estamos hablando de tuberculosis y aprendiendo cantidades. Ya volvemos. Estás viendo Alodo. Regresamos, estamos hablando hoy de tuberculosis con la internista del CES, Elsie Cristina Sierra, doctora. Esto está muy interesante esta conversación. Nos está enseñando muchas cosas de productos conocidas para muchos. ¿Qué hacer si tuvimos contacto con una persona con tuberculosis? Bueno, la mayoría de las veces la seccional del municipio o incluso la misma empresa prestadora de salud, la EPS, logra hacer un cerco epidemiológico y identificar los contactos cercanos de un enfermo de tuberculosis. Porque, como te digo, es una enfermedad de importancia en salud pública. Entonces, si en tu casa alguien se le diagnostica tuberculosis, la EPS te debe contactar a ti y a todos los que viven en la casa para preguntarles sobre síntomas, evaluarle, hacerle un examen físico y evaluar posibilidad de que se hayan contagiado. No todos los contactos se van a contagiar, pero sí hay que hacer esa evaluación. Ahora, si usted está en contacto estrecho con alguien con diagnóstico de tuberculosis y su EPS no lo ha contactado, usted puede consultar y decir, fui contacto estrecho de un paciente que se le diagnosticó tuberculosis, vengo a que me evalúen y definir la necesidad de hacer pruebas diagnósticas en ese individuo. Exactamente lo que está ocurriendo hoy en día con el COVID. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué tipo de examen es el que detecta esta enfermedad? Bueno, en el caso de la tuberculosis pulmonar, hacemos exámenes en el esputo, o sea, en la flema que la persona espectora. Hacemos una radiografía de tórax para evaluar el parénquima pulmonar y preguntamos por los síntomas que mencionamos al principio. Ya otras formas de tuberculosis, sea la meningia, la cutánea, la renal, tendrán unas pruebas especializadas para establecer el diagnóstico. Bueno, doctora, la invito a que contestemos inquietudes. Claro que sí. Que tiene nuestro televidente. Vamos a la consulta. Hola, aló, doc. Mi nombre es Marlita Paz, que mi pregunta es, ¿cuáles son los efectos secundarios por la cantidad de antibióticos para la tuberculosis ingerido durante un mes? Gracias. Gracias por esa pregunta. Lo estábamos conversando, es que son meses, incluso pueden ser años, el tratamiento para esta enfermedad. Efectos secundarios, tiene que haberlos. Correcto. Y de hecho es importante aclarar, ninguna intervención está exenta de riesgos. Esta no es la excepción. Y más si se usan varios antibióticos por tiempo prolongado. Entonces, los principales efectos secundarios que son los que me vigilamos en el control del paciente con tuberculosis son inflamación del hígado, hepatitis o colestasis, compromiso renal, o sea que se altere la creatinina, alteración de las células de la sangre. Eso lo vigilamos con un hemoleucograma, reacciones cutáneas que el paciente puede presentar, la mayoría de las veces no son graves, se brotan, se ponen rojitos, le salen ronchas o les rasca la piel. Un efecto secundario que de hecho intervenimos desde el mismo momento que le ponemos el tratamiento al paciente es que pueden presentar neuropatía, que es calambre, entumecimiento en los miembros inferiores y para eso se les adiciona con los antibióticos una vitamina que se llama piridoxina. Y eventualmente algunos pacientes pueden inflamárseles el nervio óptico, lo que se llama neuritis óptica, esa manifestación sería entonces visión borrosa o alteración en la discriminación de los colores que obligaría también a una evaluación especializada. Usualmente todos estos efectos secundarios se vigilan en el seguimiento del paciente porque el paciente con tuberculosis no lo abandonamos, lo diagnosticamos y lo citamos cada mes en el programa de tuberculosis para preguntar cómo va y para vigilar los efectos secundarios. Bien, bueno doctora, seguimos escuchando a nuestros televidentes por supuesto, vamos a la consulta. Hola, me llamo Albeiro Reco, la pregunta es para Alok-Doc, ¿cuáles son los factores de riesgo para la tuberculosis? Excelente pregunta, muchos pacientes me dicen ¿y por qué me dio? Bueno, típicamente para que alguien le dé tuberculosis, la enfermedad por tuberculosis tiene que tener un estado de inmunosupresión que puede ser prolongado o crónico o transitorio. Por ejemplo, infectados por VIH, el sistema inmune baja, la bacteria empieza a crecer y a causar daño. Los diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con cáncer, los pacientes que les dan medicamentos que bajan las defensas, lo que llamamos inmunosupresores, los pacientes con daño del hígado, cirrosis, los pacientes desnutridos. Estos son los principales factores de riesgo para desarrollar una tuberculosis, ojo, el tabaquismo, los pacientes que fuman tienen mucho más riesgo de hacer tuberculosis que los que no fuman, el alcoholismo. Son muchos los factores de riesgo descritos típicamente asociados con una disminución del sistema inmune, de las defensas del cuerpo. Bueno, doctora, inicialmente decíamos que era una enfermedad curable con un tratamiento a tiempo, sin embargo decimos que sigue siendo tema de preocupación en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? Excelente. Puede que hayan varias fallas. Que el paciente no consulte. Tose, 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 tose y se queda en la casa y no va al médico. O que vaya al médico y el médico no reconozca que ese puede ser un síntoma de tuberculosis. Ah, está tosiendo porque fuma. Ah, está tosiendo porque cocina con leña. Y no le buscan tuberculosis. Hay dos fallas ahí. Y la tercera falla es que cuando la detectamos e iniciamos el tratamiento, el paciente lo abandona. Nunca se va a curar si abandona el tratamiento. Claro. Entonces, esas tres fallas en el sistema hacen que todavía hayan pacientes con tuberculosis y hayan contagios de esta infección. Incluso en estos días de pandemia, doctora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la tuberculosis? Seguimos viendo casos de tuberculosis. Y mucha gente no va pensando que es que, ah, me van a decir que tengo COVID. No. De hecho, los síntomas de COVID son muy distintos a los de tuberculosis. Los síntomas de COVID son agudos. El paciente con tuberculosis viene con unos síntomas larvados, crónicos. El paciente con COVID típicamente, si se va a deteriorar desde el punto de vista respiratorio, se deteriora en pocas horas o pocos días. El paciente con tuberculosis rara vez le llega a uno en falla respiratoria. El paciente con COVID no pierde peso. El paciente con COVID no suda en las noches, no tiene fiebre en las noches. Tiene fiebre todo el tiempo. Entonces, la diferenciación es relativamente fácil en la mayoría de los casos. Pero con el COVID mucha gente está dejando de consultar. Claro. Y entonces se quedan en la casa enfermándose y contagiando a los demás. Y agravando la situación. Y agravando la situación. Digamos que el uso del tapabocas, que se ha convertido en un elemento del día a día para todos, podría ayudar en cuanto a evitar esa propagación. Y de hecho, una de las recomendaciones para el paciente que diagnosticamos con tuberculosis es que en las primeras dos semanas de tratamiento, cuando vaya a estar en contacto con los demás, se ponga una mascarilla quirúrgica. O sea que sí reduce un poco la transmisión de la infección. Hay quienes se preguntan, doctora, que qué pasó con la tuberculosis, si eso de esa enfermedad hace días no se hablaba o hace años, que porque supuestamente estaba erradicada en un 100% de nuestro país. Y si puedes llegar, digamos, a ser tan buena esa noticia, tan efectiva, tan cierta. Décadas llevamos tratando de erradicarla. El gran problema de la erradicación de la tuberculosis es que hay personas infectadas que no tienen síntomas. Lo que llamamos tuberculosis latente. Y entonces son fuente de contagio, pero son fuente de contagio que no nos queda fácil identificar. Hay un programa, el Programa Nacional de Tuberculosis en Colombia, tiene como objetivo la erradicación de la tuberculosis para 2030. La vemos difícil, pero ojalá lo podamos conseguir. Bueno, doctora, y finalmente, de manera breve, si tenemos una persona con tuberculosis en nuestra casa, está aislada, debemos tener muchos cuidados. Algunas recomendaciones básicas para el manejo de esta enfermedad al interior de nuestro hogar. Punto número uno, el enfermo con tuberculosis que regresa a la casa debe estar idealmente en una habitación solo. Esa habitación bien ventilada, con ventanas que permitan la circulación del aire y buen ingreso de la luz del sol. El sol es un mecanismo externo de control de la infección. La luz ultravioleta mata los vacilos, la micobacteria que está en el aire de la habitación del enfermo con tuberculosis. Muy importante, que use mascarilla las primeras dos semanas de tratamiento, que se lave las manos con agua y jabón, como la misma recomendación para el COVID, que tosa y estornude tapándose nariz y boca y que la flema que bote inmediatamente la desechen en una caneca de basura. No es necesario limitar como el uso de los utensilios de la alimentación, porque la tuberculosis no se transmite por los fomites, o sea, por los objetos. Se transmite en este contacto que tenemos. Esas son como las recomendaciones más importantes. Doctora, pues gracias por toda la información que nos dio en nuestro programa de hoy, de Alodó, que estoy segura que muchos, muchos de nuestros televidentes aprendieron bastante, sobre todo de esta enfermedad que, como usted lo decía, es muy común. Es hoy en día uno de los temas de preocupación, sin embargo, no la hemos vuelto a mencionar porque el COVID tiene opacadas otras enfermedades, así que es importante también estar atentos a estos síntomas de alerta. Gracias nuevamente y por supuesto a ustedes por acompañarnos. Escríbanos. Nuestro correo es muy fácil, alodó.com.arroba.telemedellin.tv y nos cuentan qué temas les gustaría que conversáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad.